¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ya juntamos las 60 rubias Me pasé por una, no importa, soy un pobre Mierda, ya vamos a comprar El pedazo de carne ¡Mierda! Bien, me di la vuelta Ya bueno Aquí debe estar el pedazo de carne No, casi Ah, mierda, no ¿Por qué me golpearon por la chucha a su madre? Me llegó un correo ya, no importa ¡Mierda, weón! ¿Me equivoqué? ¿Vamos a culeo? A ver, no, espérate Yo confío en mi mapa Tiene que ser Mario Ah, mierda Bien Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Espérate Con cuidado, con cuidado Con cuidado, con cuidado Ya viene Tan, tan, tan Perfecto Niño, esto es bien caro Bueno, quiero un pedazo de carne ¡Wiii! Ya, ok Ahora voy a pausar brevemente Para consultar donde mierda queda La otra mamorra Así que pauso Ok, según mi excitante y bello mapa Necesito bajar Está bastante cerca, por suerte Eso es lo que me agrada Cuidado Dije tener cuidado Ya Ir para acá Cuidado Quito el mouse de ahí Bueno, ustedes no ven el mouse Pero yo sí lo veo No, me equivoqué Aquí no hay Ah, mierda, mierda, mierda Ya pensaba que me iba a pegar Pero no me pegó Quiero que era acá Sí Ustedes ven un lago Pero Si yo toco la flautita Uy, qué gays son esa hueá ¿Sabes qué? Yo a veces me pregunto Si esta hueá no la jugaras Que no me hubieran dicho Que en chucho hubiera sabido esta mierda Bueno Si llegamos al Séptimo calabozo Voy a poner pause Ok, ya oficialmente Podemos continuar Voy a cambiarme la flauta Que esa hueá no rinde Mi fiel arco y flecha Uy Mierda Ya se me cagó todo el gameplay No, todavía no Todavía vivo Vamos Bien Bien Ay, mierda Uy Bombas Eso necesito Sigue recolectando bombas Amorciélagos Quiero decir más bombas No voy a dar ni una puta mierda No me ayuda mucho Mierda Perfecto Creo que Tiene que Moverse alguna Cuento con ello No A ver Ver los lados Yo a veces no No Nada Sigamos Lado derecho Hasta el tope Ay, me alegro Me alegro tanto Tener esta Este Cosa azul Que me compré Para la defensa No me quitan nada Estoy Ultra feliz Es como navidad Y de nuevo Al mismo tiempo Vamos a ver Que hay detrás De esta amarillosa puerta Hay un secreto En la punta De la nariz Gracias Viejo choto Viejo choto Que no me ayudan Nada Esa agua Fue más inútil Que nada Ya Que buena Ese mono Ese mono Ese mono Mierda Ese mono Uy Aún me acuerdo Y eso Que estuve Como dos semanas Inactivo Mierda Mierda Concha Toma Bien Adá Ven pa'ca Ven pa'ca Weona Bien Perfecto Y ahora Esqueletos Oh Se laggeó Weón No se laggea a mi PC Se laggea el juego Weón Es como una cosa Increíble Weón Sí Weón Tiene una llave Weón Y tiene grupes Ya Perfecto Tenemos nuestra Primera llave Nuestra Primera llave Weón Ya Que van a disparar Mira los hijos de puta Me disparan igual Weón A pesar que me maté El mini jefe Bueno Ya Tenemos Nuestra llave Aquí ya pasamos Está todo Está todo Está todo bien Hasta ahora A todo feliz Exceptando que aquí no Bueno Aquí ya pasamos Vamos a bajar A ver que onda ahí abajo Mierda ¿Qué? Mierda Agua traves a paredes Más bombas Que necesitamos Más bombas Ya ¿Qué más hay acá? Esa agua parece que No volvimos Ya perfecto Volvimos al inicio Ahora podemos Escucha tu madre Pero yo los había matado Estos hueones Mierda 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 Injusto Esa agua se llama injusticia Ahí 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 Mierda Uy Uy Que buena Que buena link Parece que acá Hay que poner una bomba Si no me equivoco Y si me equivoco Me voy a poner a llorar Y me voy a poner muy triste Bien Ya Ahora Vamos a la voz Mierda 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 Pugia grande Serpiente Ay Bien Llave Chau Ya Tenemos tres llaves Lo cual está muy genial Vamos arriba ahora Pero quiero conseguir Dos dongos No quiero matar Los dongos No quiero gastar bombas Y creo que esta etapa Es lo que más tiene Apuesto que deseas Tener más bombas No Me hiciste gastar una llave Weón Mijo choto Mierda 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 Ah Ya Sigamos Es que me alegra tanto También haber mejorado la espada Es el juego más amigable Weón Sale Deja de seguirme Mierda Dos hadas Puta La juego Culeada Weón Porque cuando yo estoy Para la cagada No me da nada Pero cuando estoy super bien Me da todos los itens Weón Puta La weón Bien Ahora me pegan Weón La juego Culeada Weón Voy a llorar Weón Habitación oscura Vamos a darle luz Y ahora La verdad que me quitaron Bien Tengo un Compás Si En los juegos de Zelda Eso se llama compás Si No brújula Compás ¿Me creen? Juegan Zelda en español Tengo Compás Ahora subimos ¿Qué más hay aquí? Matar esta weón Mierda 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 Carajo Che de tu madre Ahí Mierda Mierda Buen tiro Quédate quieto Muere Eso demasiado Bueno Ya Vamos Y aquí Ya, de nuevo esta wea Son tres, son tres, son tres Corazón, corazón, corazón Ya Unas monos Bien Bomba, esa wea es importante Chao, rubia A mí me va a estar recuperando un poquito de plata, bueno, está bastante pobre Gruñido, gruñido, gruñido Listo, eso era, para eso era el trozo de carne Si se preguntaban para qué era Era para eso, para que el wea no dejara pasar o qué sé Conchizo Mapa, eso quiero, eso, mierda Mierda, no, uh Me había tocado tres veces y no me había quitado nada Mierda, necesito luz Por ahora vamos súper bien, al menos tenemos el mapa Y esa wea es sumamente importante en este juego Ahora Ahí Ahí, ahora Perfecto Como que este tiene pinta de que se rompe, weón Bueno, voy a, voy a recarme No, soy muy fácil Ay, ahí Ahí Mierda Bien Bien, mal Bien, 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 bien Ve a concha, tu madre La uapesa Mira, mira, weón Qué chucha Qué chucha Ándate la concha Bueno Ya Muy bien Y aquí, qué onda Lo weón, eh Oh, un hada Mierda Hada, ven pa'cá Ya, ahora sí Ahora sí No, no te sé De tanta de la chucha, hada, culia Que estoy escapando de mí, weón Mierda, ahora sí Mierda, hada, culia Te fuiste Puta la wea Esto bueno como que Mierda, acá está una bomba Con la chucha, weón Que estoy haciendo Bien Uy, sí Ya voy a posar un momento Ok, retornamos A ver acá Más monos Bomba Esa agua quiero Esa agua quiero Bien Me di cuenta que ya no tengo llaves He quedado sin llaves Mierda Mierda, puta A ver si pongo esto, weón No Ya vamos Puta, me quitaron, weón Se la vio Esto se la vio Matrix Ah, mierda 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 Uh, uh, uh Pero 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 Pero, pero, weón No La chucha, weón Bien Bien Sabía que tenía que tratarle alguna ¿Qué esto? ¡Ah! Una mierda, weón A ver Aquí hay algo que no está bien No Hay algo que está muy Mal acá No 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 Mierda Esto no es bueno A ver Puedo poner pos un segundo Me perdí, de verdad Weón Pon la chucha, weón Cargué Y Me había olvidado Que Había partido al principio El mapa, weón Ya, bueno, ya Por cierto, no había partido mucho Así que la weón Era acá Perfecto Uy, me dio miedo eso Me hacía pegar La cámara boom, eran Pegamos esto Y este mono allá Maldito genius Bajamos y Ahí está la vela Soplame la vela Soplame la vela Murciano osculeado Soplame la puta vela Conchito madre No sé qué hace esa wea En realidad no sé qué hace esa wea Conchito Weón Weón Está bonito Muy bonito Ahora vamos a buscar El maldito monstruo Así que voy a grabar ahora Porque no quiero partir de nuevo Porque no sé Porque ahora voy a salir Pausa Prosiguimos Estos weones Me los puedo pasar por el poto Si me los voy a pasar por el poto Además ya me los pasé por el poto Mierda Ah no Uh, menos mal Ya Aquí tenemos acá Monos Dos llaves Dos puertas Y una llave Mierda Todo porque el viejo choto Me hizo gastar una llave de más Weón Viejo choto Weón Dejale que esto Saco weón Me da una llave de más Weón Mierda No sé culiao Mierda Concha Ah mierda No sé por su concha De sumar este juego Ya Mierda O sea weón Si me toca Me quita demasiado Oh Oh weón Oh Que tiro de flecha Oh weón Concha de mare Puta la wea Ah mierda Concha de mare Mal Bien Es una nube Es una nube Concha de mare Es agua Me da miedo Hermanos culiao Ah 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 Relo 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 Me da una nube No pueden matar Esa weón Estoy seguro Que acá Tiene Que haber Algo Que Mota el agua De No Do No, 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 no. No, 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 no estoy seguro, pero... ¡Pauso! No, 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 sí Ya, uff Ah, 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 ah Mierda Mierda Carajo, toma Bien, no me dio nada Sabes que no tengo Ah, perfecto, estoy ahí Mierda No, no juego, a mí no me voy A mí, no Eso quería, bueno, quédense todos quietitos Bien, eso se llama recuerarse, bueno Pero puta, yo vengo de ahí, bueno Se supone que yo estoy acá, entonces siempre son las paredes de la derecha Este juego tiene una maniaba con las paredes de la derecha Un dragón Este es el jefe, weón Jajaja Ah, juego culiao, weón Ya Oh, oh Oh, oh Sí, conseguimos la séptima parte de la Triforce Sí Espérate, siempre hay alguien que me caga a mi momento de gloria Perfecto Bueno, usuarios, eso ha sido la octava parte o septia No tengo idea de la guía de Legend of Zelda Espero que les haya gustado Recuerden comentar en suscríbete si ya nos queda menos para completar este juego Nos vemos Adiós